Muchas se han criado conmigo. Ahí me dicen, yo veía el programa con mi abuelo, con mi mamá, o que no sé qué, y ahora estoy en la facultad, llegaba del colegio para ver, claro, pasaron. Pero vos no sabés lo que generás. Te puedo asegurar que ella antes de salir acá se me desmayaba ahí atrás. Sí, pero salió. No, cuando sale brilla, olvidame. ¡Brilla! Pero por vos tiene una... No, admiración, te amo, Susana, era una cosa que yo estaba en Córdoba. Claro, exacto, ¿ves? No, Susana, y vos tenías una época del flequillo. Yo era chiquita. Sí. Bueno, mi mamá le estuvo cortando el flequillo, bueno, el pelo a mi hermano y dejó la tijera. Y mi mamá se sentó a verte a vos porque siempre mi mamá te ama, con Sebastián en la falda. Y yo agarré la tijera, yo era Susana, Susana, me agarré el pelo. Y te cortaste. Hace así, Susana, así. No me digas. Y me corté. Me dije, ma, estoy linda. Hija, ¿qué te hiciste, hija? Me quiero parecir a Susana. Ay, mi amor, a mí esas cosas me matan.